Mientras el general Cueto se comprometió a liberar a los detenidos durante la movilización universitaria iniciada anteayer, hacia la una de la mañana de hoy, 200 porros intentaron levantar las barricadas del centro y agredieron a los estudiantes que custodiaban sus escuelas. Los porros fueron rechazados, pero antes habían logrado cortar la luz y saquear varias oficinas de la Dirección General de Preparatorias. Los estudiantes de las prepas del centro entregaron los autobuses que habían servido de barricadas en el barrio de San Ildefonso. La Central Nacional de Estudiantes Democráticos declaró que el día 26 los politécnicos golpeados por los granaderos en 5 de mayo y palma huyeron a la Alameda a pedir solidaridad a quienes realizaban un mitin de apoyo a Cuba frente al monumento a Juárez. Unidos, 10.000 jóvenes marcharon hacia el Zócalo. Antes de llegar fueron atacados por mil policías y volvieron al hemiciclo en donde resolvieron dispersarse. Pero antes de que pudieran hacerlo, una nueva embestida de granaderos produjo heridos y destrozos. Ninguna de las personas a quienes ahora se acusa de múltiples delitos fue detenida en el lugar de los hechos y algunas ni siquiera sabían lo que había pasado. La Asamblea de la Vocacional 5 del Politécnico señaló que el día 26 los estudiantes fueron agredidos por granaderos, guardias presidenciales y servicios secreto. Además, reprobó la conducta de José Cebreros, presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, por haber llamado a la policía para que interviniera en las manifestaciones del 26 de julio. La Central Nacional de Estudiantes Democráticos exige 1. Libertad inmediata de todos los detenidos. 2. Cese de la represión. 3. Respeto a organizaciones estudiantiles y agrupaciones democráticas. 4. Castigo a los jefes policíacos agresores y a sus instigadores políticos. 5. Destitución de los generales Cueto y Mendiolea. 6. Aclaración de hechos y fin de calumnias. Hoy 28 de julio, delegados del Instituto Politécnico Nacional, la Normal y la Escuela de Agricultura, plantearon la posibilidad de una huelga general. ¿En qué se exija? 1. Disolver la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, la Porra Universitaria y el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, conocido como Muro. 2. Expulsar a algunos miembros de esas agrupaciones y del Partido Revolucionario Institucional. 3. Indemnizar a heridos y familiares de los muertos. 4. Liberar detenidos. 5. Suprimir los cuerpos represivos. 6. Derogar el delito de disolución social. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos dijo que reconocidos radicales y fósiles asusaron el día 26 a estudiantes para ir a una manifestación de agitadores profesionales que los enfrentaron con la policía. Niega haberle pedido a la policía protección en su manifestación o fuera de ella. Según la Procuraduría General de la República, los líderes del Partido Comunista Mexicano de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos acordaron protestar el día 26 contra la policía y enviar grupos de choque al mítin politécnico para provocar desórdenes y obligar a la policía a intervenir. Como resultado de estas actividades ilícitas cometieron delitos del fuero federal y se les consigna a la autoridad a la que se solicita expida órdenes de aprehensión de personas ligadas a los desórdenes. No se sabe de homicidios. Las Procuradurías del Distrito Federal y de la República consignaron por daño en propiedad ajena, robo, lesiones, amenazas a las autoridades, secuestro, resistencia, pandillerismo y ataques a las vías generales de comunicación, a Arturo Sama, Félix Goded, Rubén Valdespino, Gabriel Zúñiga, César Romero, Arturo Ortiz, Gerardo Unzueta, Juan Ferrara, Agustín Montiel, Roberto Miñón, Leopoldo Velázquez, Roberto Gallegos y Carlos Ramírez. También a Mika Seeger, estadounidense, Raúl Poblete, chileno y William Rosado, portorriqueño, a quienes se imputa además violación de la Ley General de Población. Quedan 43 detenidos en la jefatura. El Comité Central del Partido Comunista Mexicano negó que esté preparando una conjura para alterar el orden y denunció la ofensiva reaccionaria y macartista del gobierno y el FBI para acabar con la democracia. Demandó 1. Identificar a los responsables de los sucesos del 26 de julio. 2. Destituir a Cueto y Mendiolea. 3. Suprimir el cuerpo de granaderos. 4. Liberar de inmediato a todos los detenidos. Condenaron la agresión al Partido Comunista, la Central Campesina Independiente, uno de cuyos dirigentes es Ramón Danzós Palomino y la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas. Y todo ello fue lo que ocurrió el día de hoy, 28 de julio.